Bienvenidos al nuevo vídeo de Dream Art and Imagine. Esta vez vamos a aprender a hacer un storyboard en Canva. Primero accedemos a Canva, desde Goose a Google y accedemos en este caso a nuestra parte, nuestro registro. Vamos a plantillas y ponemos storyboard. En esta parte podremos observar un montón de formas de realizar nuestro story. Los storyboards son guiones gráficos que nos van a ayudar a crear nuestros vídeos, nuestros cortos, nuestras animaciones. Es como las viñetas de un cómic que va enseñando una acción. Pues es algo parecido, pero es la parte de planificar qué es lo que vamos a hacer. Como veis depende del diseño que nos guste. Elegimos uno, en este caso nos ha gustado este. Y nosotros lo vamos a elegir, pero vamos a cambiar el texto evidentemente. Veis que pone imagen 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a poner, en este caso que es un story, pero vamos a cambiar el título evidentemente. Como veis seleccionando directamente el título lo podemos cambiar. Así que en el clip project o en cualquier proyecto que tengáis que hacer un vídeo o un cortometraje lo podéis hacer así. En este caso como va a ser para plástica, ponemos plástica. En la primera imagen hemos decidido que vaya una parte de la casa. Entonces vamos a fotos y seleccionamos la foto que nosotros consideremos. Veis, vamos a fotos, podemos poner un paisaje, pero lo que queremos es poner el salón de una casa, porque vamos a empezar en un salón. Bueno, pues ponemos ese nombre. ¿Vale? El siguiente vamos a ir al dormitorio. ¿Vale? Bueno, pues ponemos la imagen de un dormitorio. Se podría hacer de esta forma o se podría hacer con dibujos reales de lo que queréis realizar. Es decir, si una de las escenas va a producirse en el dormitorio y ahí vais a cantar, pues podéis dibujar unos muñecos que estén cantando en un salón. O sea que esto por fotos es para hacerlo por Canva. Pero por Canva incluso también podéis subir los archivos. ¿Vale? En la tercera opción hemos dicho que va a ser en el baño. ¿Vale? Fenomenal. Y nos quedaría modificar la cuarta. Como veis en las fotos que ya venían pone la marca de agua de Canva. ¿Vale? Pues bueno, pues tened en cuenta eso. Luego en la parte inferior lo que vamos a poner son los tipos de ángulos que vamos a usar en esta viñeta. Esto es muy importante para planificar bien cada escena que vayamos a grabar. Pues si vamos a usar un ángulo cenital, nadir, normal, los ángulos que vayáis a usar. ¿Vale? La siguiente parte para hablar de la técnica de esta escena vamos a hablar de los planos. Pues si va a ser un plano medio, un primer plano, un primerísimo plano, un plano americano. ¿Vale? ¿Qué tipo de plano vamos a usar en esta escena? Esto es importantísimo para organizar bien lo que se va a grabar. Teniendo esto claro, la grabación va a salir mucho mejor. Como podéis ver, bueno, pues vamos a ponerlo así en todos los, en todas las viñetas, ¿vale? Del story. ¿Para qué? Para tener bien diseñado toda la información, bien diseñada toda la información que nosotros queremos trabajar. Y aquí en último vamos a escribir explicación de la escena, bueno, podemos explicar lo que queramos, tipo de instrumentos que vamos a usar, si va a ser un vídeo musical, los decorados, qué necesitamos con respecto al vestuario, la indumentaria. ¿Vale? Esto lo hacen siempre que van a crear un contenido audiovisual. Como ya hemos creado lo que queremos poner, ponemos comando C, comando V, control C, control V, depende si estamos PC o Mac, y ya lo tendríamos. ¿Veis? Así de sencillo. Evidentemente, si lo queréis hacer más personal, vamos a copiar, ¿veis? Para, en vez de hacer cuatro, pues hacer ocho viñetas de ese vídeo, ¿vale? Entonces, ahí modificaríamos los números, y sería, evidentemente, colocar, pues, diferentes viñetas. Podemos copiar y pegar las veces que queramos, porque el story puede tener dos páginas, tres, cuatro, cinco, las que vosotros consideréis con tal de que esté bien hecho. Para la asignatura de plástica, lo que suelo pedir son nueve viñetas. En este caso, como es un trabajo de diseño que he elegido, que son cuatro y cuatro, pues, bueno, pueden ser ocho, o pueden ser mínimo cuatro, ¿vale? Pero yo creo que con ocho estaría bien conseguida la organización del proyecto. Como veis, seleccionamos la fotografía que queremos y la incorporamos. Volvemos a dar foto, como os he dicho, en la parte izquierda, y ahí incorporamos la imagen. Veis que es súper sencillo, y además son gratis las imágenes. Si lo queremos hacer más elaborado y queremos trabajar más, pues podemos hacer nosotros mismos las imágenes, o bien haciendo las fotos, o en vez de una fotografía, un dibujo. Como podéis ver, pues ahí van los diferentes, el comedor, el salón, otra vez el enfoque del sofá. Por último, podemos poner cualquier imagen que nosotros queramos. Vamos a terminar, por ejemplo, el videoclip en el jardín. Bueno, pues ya tendríamos hecho lo que sería el story. Por último, descargaríamos, lo podríamos descargar como PDF, como JPG, como incluso un vídeo. Sería genial que lo descargases en PDF, ya que subirlo al email o a la tarea asignada, pues fenomenal. Si queremos compartir el enlace, ponemos el email del profesor que queramos compartir, ¿vale? Y luego, muy importante, la parte de la derecha que pone flechita editar. Vamos a intentar quitar editar y vamos a poner ver, ¿para qué? Para aquella persona que lo reciba no pueda editarlo y no pueda modificar nada. Que no quiere decir que lo haga mal, sino que simplemente por un error nos puede modificar el archivo y una vez que se modifica el archivo, se modifica para nosotros. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!